Desperté pensando en ti, por lo mucho que te quiero En las noches yo te sueño, que te tengo junto a mí De veras que soy feliz, a tu lado vida mía Seguro que sufriría, si me faltara tu amor ¿Qué será lo que me pasa? ¿Qué me la paso pensando corazón? ¿Qué será lo que me pasa? ¿Qué me la vivo soñando con tu amor? ¿Será que te quiero tanto y sin ti no soy feliz? ¿Será que te quiero tanto y sin ti no sé vivir? Desperté pensando en ti, por lo mucho que te quiero En las noches yo te sueño, que te tengo junto a mí De veras que soy feliz, a tu lado vida mía Seguro que sufriría, si me faltara tu amor ¿Qué será lo que me pasa? ¿Qué me la paso pensando corazón? ¿Qué será lo que me pasa? Que me la vivo soñando con tu amor ¿Será que te quiero tanto y sin ti no soy feliz? ¿Será que te quiero tanto y sin ti no sé vivir? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!